La Asociación de Beneficencia de Ingenium brinda atención a personas con trastornos mentales, quienes con un tratamiento médico y psicológico pueden llevar una vida normal. El estigma que tiene la sociedad sobre las enfermedades mentales no permite creer que dichos desórdenes son una condición tratable y que las personas que las padecen pueden tener una vida normal. Fernando Moreno, presidente de Ingenium, asociación que se dedica a apoyar a personas y familiares de quienes padecen alguna enfermedad mental, comentó que el pensamiento erróneo de gran parte de la sociedad ha obstaculizado el tratamiento de los pacientes. Es parte de nuestra tarea entender que las personas por el hecho de que tener depresión o esquizofrenia son personas como todos nosotros. Algunos tenemos problemas de colesterol o de asma o de diabetes. Eso es un problema del cerebro, es una enfermedad orgánica totalmente. Entonces es importante que sepan que no hay por qué tenerle pendiente ni nada, hay que cuidarla sobre todo. Entre las enfermedades mentales se encuentran la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, el estrés postraumático y el trastorno de personalidad. Pero todos son tratables. El procedimiento médico para esta enfermedad son los procedimientos psicosociales, la terapia interpersonal y los grupos de apoyo como los que imparten en la asociación de manera gratuita. Estamos cursos gratuitos para las familias, para las propias personas que tienen la enfermedad mental y es a lo que nos dedicamos principalmente, ¿verdad? Damos conferencias, todo sobre temas de eso alrededor de la salud mental. Las enfermedades mentales pueden afectar a cualquier persona sin importar su edad, pero comienzan a desarrollarse con mayor frecuencia durante la adolescencia. Los signos de alerta podrían ser... Por ejemplo, el caso de depresión, cuando hay una soledad muy fuerte, que no quieren levantarse tan bien para dormir, mucho cansancio, eso puede ser síntomas de depresión que hay que considerar. Por otro lado, hay síntomas psicóticos que le llamamos nosotros cuando las personas empiezan a imaginar cosas. Las personas que padecen una enfermedad mental experimentan una gran mejoría si participan activamente dentro de un plan de tratamiento médico y psicológico. Del diario Denise Mesta.